Pensamos que es una plataforma de difusión muy importante sobre la problemática de las mujeres que puede aglutinar además a colectivos, a asociaciones, al tejido social que participa de unos objetivos comunes y pensamos que de esta manera nos conocemos, nos reconocemos y de alguna manera se crean esas sinergias y esa fuerza colectiva que muchas veces es necesaria para llevar adelante determinados objetivos. Lo que nos interesa es visibilizar una estructura que acabamos de crear en la Facultad de Derecho de la UPV que es una clínica jurídica por la justicia social. Pensamos que los objetivos de la clínica jurídica, los objetivos de esta clínica coinciden, por supuesto con los objetivos de Macunde, de las asociaciones de mujeres, asociaciones feministas, etc. Tenemos unos objetivos muy comunes, luchar por la igualdad, eliminar las discriminaciones y sobre todo intentar superar o romper los límites que muchas veces el derecho y las estructuras jurídicas tienen para alcanzar la igualdad de mujeres y hombres en nuestro caso. Es un lema que está inspirado en Simón de Beauvoir, es un lema muy interesante porque pone de relieve que efectivamente la desigualdad es una creación, no es algo que pertenece al mundo de la naturaleza, al mundo de lo natural. Y es bonito porque lo mismo que la desigualdad no nace sino que se hace, también se puede deshacer. Y en deshacer esa desigualdad yo creo que es la tarea común de quienes participamos en el Foro por la Igualdad.